Hola, hermano. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Hermano, ¿cuál es su nombre de usted? Raimundo Trinidad. Hermano, ¿dónde los encontramos en este momento? Aquí en... con el hermano Guillermo Leyes. Amén. Hermano, ¿usted en qué iglesia se congrega? La iglesia se llama Lucero de Jesucristo. Está por la central en el número 56. Ok. ¿Cuál es el nombre de su pastor, hermano? Se llama Juan Trinidad. Amén. Hermano, ¿por qué usted vino aquí a nuestros servicios? Primeramente, porque escuché en el radio. Ok. ¿Pero por qué? ¿Qué problemas tenía usted? Primeramente, mi crédito estaba muy mal. Ok. ¿Usted comenzó en enero 31, correcto? Sí. Ok. Ese día mandamos la primera... perdón, en febrero mandamos la primera carta, ¿correcto? Sí. Y a usted recibió los documentos ahora. Sí. Los resultados. ¿Qué se le ha borrado hasta el momento? ¿Qué resultados ha mirado usted? Se me han borrado cinco cuentas. Ok. ¿Qué cuentas eran, hermano? Eran tres del banco, una de Chase, una de Credit One Bank, una de HSBC Bank y dos colecciones. ¿Correcto, hermano? Correcto. Esas cuentas tenían balance. Sí. Exacto. Ok. Entonces, usted comenzó con seis cuentas y ahora miró sus resultados y nos queda nomás una cuenta, que han sido borradas ya casi todas las cuentas, nos queda una cuenta. Entonces, ¿el proceso duró que en menos de dos meses, miró resultados? Sí, exactamente. Muy buenos resultados. Sí. ¿Usted está contento con el servicio? Claro que sí. Y le doy gracias a Dios porque yo sé que Dios es bueno. Nosotros dijimos que el proceso duró como seis a siete meses, ¿correcto? Sí. Y esto duró dos meses exactamente, que usted miró cinco cuentas de las seis y ya están borradas. Sí, está bien. Ok. ¿Un mensaje que le quieres dar a los hermanitos? Sí, un saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. También. Que primeramente a Dios le crean a Dios y después que se dejen dirigir por el Espíritu Santo y que confíen en el hermano Leyes. Ok. ¿No lo recomiendan a los hermanos? Claro que sí, se lo recomiendo. Que vengan y hagan la prueba como yo la hice. Exactamente. Hermano, muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias.